Me siento nerviosa también porque es un nuevo reto y quiero hacerlo bien, así que tengo que… Soy muy agradecida por las oportunidades que me siguen dando y por el apoyo del público, del televidente que me sigue respaldando en cada una de esas propuestas que me hacen y que pasan frente a la gente. Tengo la fortuna y la dicha de que me hayan escogido para ser parte de ese grupo de presentadores que va a estar en la alfombra de Premios Lo Nuestro con esta noche de estrellas recibiendo a todas estas personalidades y artistas que también se van a estar presentando muchos de ellos en el escenario. Contentísima de compartir con Chiquinquirá, con Raúl, con Karina Banda, con Gabriel Soto, con Yomari y poder recibir a todos estos artistas. Como bien dices, también comencé trabajando con el programa que me dio muchísimo gusto y que me está dando muchísima satisfacción también por el apoyo que le ha dado el público en quien caerá siendo la primera mujer conductora de un programa de concursos, ahora haciendo por primera vez conducción en la alfombra. Y bueno, el programa de Chiqui Baby que estamos las dos puntitas, Ada y Chiqui The Show, creo que un año que comenzó o que ha comenzado muy bien con el pie derecho, como también comenzó el 23, solo que en el 23 la vida me dio una sorpresita y me empujó a que saliera lo mejor de mi zona de confort y me enfrentara a nuevos retos y poder sacarlos adelante. He estado en la alfombra en diferentes oportunidades, pero es la primera vez como conductora. Entonces, me siento afortunada y feliz y dichosa de que me sigan abriendo las puertas, de que me sigan dando oportunidades. Me siento nerviosa también porque es un nuevo reto y quiero hacerlo bien, así que tengo que estudiar mucho, prepararme sobre cada uno de los artistas que tienen la posibilidad de pasar por la alfombra, de compartir un ratito a lo mejor qué será lo mejor que le puedo preguntar, cómo puedo hacer lucir a esa estrella con la pregunta que le haga, cómo puedo resaltar ese momentito que esté frente a la televisión. Pues es un compromiso muy grande y muy lindo que me tiene nerviosa, pero deseosa de que llegue ya. Tengo muchísimos artistas que me gustaría entrevistar. Como dices, pues aunque somos artistas, algunos los conocemos por la música, pero no los conocemos personalmente, así que me encantaría poder tomar una foto, platicar con ellos, cruzar alguna conversación. Me gustaría mucho las mujeres, estoy deseosa de ver a las mujeres, a Karol G, a Nati Natasha, a Kani García, a Gloria Trevi. Hay muchas artistas que me gustaría ver y conocer, me encantaría volver a compartir con Maluma, con Bad Bunny no lo conozco. Hay muchos, Nodal que me fascina, Karim León que me encanta. Hay muchos artistas a los que quisiera entrevistar, pero en esta oportunidad creo que me inclino mucho hacia poder saludar y resaltar a esas mujeres que se presenten en la noche de estrella. ¿Qué es lo que te gusta de ella? Ella sabe exactamente qué hace su mamá y le gusta verme. Y los artistas le gustan, pero cuando están cerca de ella, como que se puso. Está contenta por mí porque yo creo que ella sabe cómo hace el trabajo, lo orgullosa que me va a seguir adelante en mi carrera y ella lo disfruta mucho. Creo que no debemos perdernos esta presentación ni de la alfombra ni de los premios. Son todos nuestros artistas latinos los que más están sonando en el mundo, poniendo cada una de sus nacionalidades, de sus países en alto, de sus culturas. Pues porque vamos a pasar una noche de música, de baile, de fiesta, de alegría, de premios, de emociones. Y todo eso queremos vivir junto a cada uno de esos artistas.